qué tal bienvenidos a mi canal ensigna me continuamos continuamos ahora con periodos periodos de varios días vamos a ver antes vamos a ver el signo de abril teníamos enero febrero marzo y abril mirad si dice que es por los clavos de jesucristo abril hay varios abriles está abril abril de los costaleros también está abril abril tiene varios signos y fija de todo relacionado a semana santa abril abril y abril por los penitentes vale ya hemos dejado las horas y vámonos con vamos a ver cómo afecta el día a los números también porque también del 1 al 9 se ven afectados los signos porque nosotros queremos decir ah pues yo llevo un día estudiando lengua sino el curso son de dos días nada más dos días pues podemos decir un día ya sabemos o dos días repitiendo el signo porque es plural un día se hace uno dos días se repite pero hay una forma de decir más rápida un día dos días tres días hasta nueve días un día un día un día acordáis de mil mil pues un día como que suave un día dos días tres días cuatro días cinco y cinco días hazme seis días seis días siete días ocho días nueve días nueve días y diez días vale ya a partir del día a partir a partir a partir del 10 11 días 12 días muy bien vamos a repasar hacia atrás nueve días nueve días se puede hacer nueve días por qué no si se pasa cinco días seis días seis días nueve días nueve días ocho días siete días seis días cinco días cuatro días tres días dos días y un día sobre todo metros todos todos los días todos los días dos días de otro día todos los días todos los días a pues es que mi primer día en mi primer día estoy muy nervioso nervioso ¡Ay qué nervio! ¡qué nerviosudú, urf! jeestim muy nervioso, muy nervioso las piernas me tiemblan... estoy nervioso, nervioso, nervioso es que es mi primer día ¿podemos decir? primer día, es mi primer día pero es que hay un signo para primer día Que también sirve para primera vez La primera vez de algo Sirve también Mi primer día Mi primera vez Mi primer día Mi primera vez Ay, pues mi primer día Hoy es mi primer día Es mi primer día Ay, lo siento, es que la he liado mucho Pues es que es mi primer día Voy perdido, hoy voy perdido Es que es mi primer día Es mi primer día Es mi primer día Ay, pues mañana se me cumple el contrato Contrato Hay gente que hace Una llave que cierra a un papel Esto está cerrado Y de aquí no se abre nada Y hay gente que hace Firma Contrato 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 ¿Qué también significa firma? Firma Porque Porque el contrato se firma Se cierra cuando hacen la firma ¿Verdad? Firma Y contrato Es lo mismo Prácticamente lo mismo Hay gente que hace Contrato Para dejarlo claro Y hay gente que hace firma Firma Ay, que mañana ya Es mi último día De trabajo Es mi último día de trabajo ¿Os acordáis como se decía Último día de trabajo? Último Mañana Mañana Último Trabajo Mañana día Último El contrato Fin Contrato Fin Hoy es que yo trabajo Jornada completa Yo estoy contratado a jornada completa Contrato Jornada completa ¿Cómo se podría decir jornada completa? Vamos a aprender el signo de completo Completo Es como contrato y firma Pero lo hacemos con este dedo Y es completo Completo El día completo Día completo Trabajo todo el día El día completo Las 24 Trabajo 24 El día completo Día Completo 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 Este completo es para muchos casos Ejemplo Bajo el día completo Yo Día completo Trabajo Día completo Trabajo ¿Cómo dirías? Trabajo toda la semana Toda la semana completa Trabajo Semana Completa Completa Significa que trabajo los lunes Los martes Los miércoles Los jueves El viernes El sábado El domingo La semana completa Trabajo O dices Semana Trabajo Completa Y haces un barrido De todos los días Completa De domingo a lunes O de lunes a domingo Da igual donde lo coloque Pero eso significa barrido De que estás señalando Todos los días Yo la semana Completa Y dices Todo esto Todo esto de aquí Trabajo completo Pues no Pues yo trabajo Con nada completa Aquí no se usa T completo Porque lenguas de signos Se suelen usar 8 horas Porque la jornada completa Son 8 horas 8 horas Jornada completa Jornada completa No decimos día completo Porque el día completo Significa que Que trabajas desde De la 8 de la mañana A la 8 de la mañana Que hay un signo Para eso también Aparte Que es Este El día completo Día completo Hay gente que hace Día completo Y lo une Día completo Día completo Y hay gente que hace Día completo Y lo suma Y son dos signos Día completo Día completo Y lo juntas El día completo El día completo Puedes hacer Día completo Pero ya lo unen A día completo Día completo Cuidado que hay gente que hace Completo Completo Y día completo Y día completo día completo día completo y practicando elegí el que más os guste entonces decimos a puños que yo trabajo media jornada media jornada día medio cuatro horas yo trabajo cuatro horas media jornada como era media jornada completa contrato completo mejor decir trabajar 8 8 horas o cuatro horas vale para jornada completa pues entonces teníamos el primer día es que mi primer día hoy empieza el contrato hoy empieza el contrato en mi primer día hoy mi primer día mi primera vez yo antes no he venido no he venido antes en mi primera vez y es una zona muy bonita muy bonita muy bien pues vámonos con la frase a ver qué tal empiezo repito segunda frase muy bien pues nos vemos la próxima lección ánimo ánimo y Gracias por ver el video